Bueno, dentro de todos los accesorios para motos, encontramos hoy día en este vídeo, el pantalón de la marca Octan de cordura de 600 lines. Bueno, vamos a estar explicando, resumiendo, en un breve vídeo, cuando los pantalones son certificados y qué tiene que tener para que sea certificado. Dentro de la intro, y empezamos. Para que un pantalón sea certificado, dentro de su interior, no solamente tiene que tener las protecciones, como aquí las estoy mostrando, estas son las protecciones de la rodilla, sino que hay algo que lo avala, que es esto que estamos viendo acá, que es la normativa europea que le hacen a todos los indumentarios para motos, ya sea pantalón, campera, guante o botas. En este caso, estamos con el pantalón de la firma Octan. Como ya saben, en un vídeo anterior, les había presentado el equipo mío de cómo protegerse en moto. Próximamente, seguramente, les estaré mostrando las protecciones que trae la campera de cuero, la marca Octan también, pero del modelo Cooper. Este no me acuerdo del modelo que es, pero es un lindo modelo, es abrigado, tiene, ahora tiene el forzo térmico, que se lo he sacado. Esta es la parte interna de adentro, y esta es la parte que ustedes ven siempre, que bueno, aquí tiene los botones, tiene la broja acá, los botones, acá tiene unos broches para poder ajustárselo mejor a la cintura, esto que bueno, son tipo de antidesgallo, materiales refractarios. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalle y vamos a explicar qué es lo que tiene que tener para que sea certificado, para que sea aprobado, que haya sido homologado y haya sido testeado este pantalón. Bien, es esto como les decía, y acá dice la sigla, ven, EN 1621, grado 1, del año 1997, pero no es del año 1927, sino que es el tipo de norma que es, y tiene que tener también un loguito de la moto. Al igual que las protecciones también son homologadas, si damos vuelta a su interior, veremos, que tienen el dibujito de la moto, y que acá dice EN 1621, grado 1, 2012. Les voy a dejar la foto si lo ven un poquito mejor. Y bueno, ahí después de la foto, que les mostraba, que tienen que tener EN 1621, grado 1, o grado 2, grado 3, o grado 4, dependiendo hasta qué grado cumplen. ¿Por qué les digo que hay hasta nivel 4? Un nivel 4 se haría, y un nivel 3, sería en el caso de protecciones de alto impacto, que son más resistentes a los impactos y no a la abrasión. Estos, por ser un nivel 1 o nivel 2, están demasiado bien para las rodillas. Lo que no trae octan de serie de fábrica, son acá, ven, acá tengo yo el lugar para ponerle los protectores laterales. Pero, si nos fijamos, acá, en las rodillas, es donde va la protección esta. Abrimos acá el labrojo este, insertamos la protección, y ahí ya queda protegiéndonos en caso de caída. Así tengan grado nivel 1 o grado nivel 2, las protecciones cumplen lo mismo, su función. Y estos son, más que todos, protección nivel 1 y 2, se manejan lo que son en camperas y en pantalones. En guantes, conozco que son algunos de grado nivel 1, grado nivel 2. Y solamente en el grado nivel 3 y nivel 4 de protecciones, Se encuentran las espalderas, o también las llamadas pecheras o armaduras integrales. Que son más usadas en el mundo de las motocross. O bueno, también vienen algunas que son, que están habilitadas para el uso urbano, Para el uso callejero, como quien diría, de motos de ruta. Esas son las, una normativa más, que se tienen que fijar a la hora de comprar elementos de protección, Porque, ya que son caros, recuerden que van a invertir una sola vez en su seguridad, Pero, les va a quedar para el resto de su vida, Ya que son elementos que, les van a servir, en caso de un evento de caída, Para así salir, ilesos, o, en algunos casos, poder salir con lesiones, pero mínimas. Así que bueno, recuerden, tienen que tener, el loguito de la moto, La CE, Y si no lo trae, Que diga CE, y el loguito de la moto solo, Puede tener el loguito de la moto solo, O puede tener así, la CE nomás, O puede tener así completo, CE, ENI 621, Grado 1, Y, el año que se hizo, El test, No quiere decir que el pantalón este sea del año 97, Sino que es, El año en que se le hizo, A las normas, No está actualizada, Pero, dentro de todo, Cumplen con las normativas de seguridad, Yo ya me caí con este pantalón una vez, Y las protecciones le digo, Un peón de 10, Y, Ningún se las pone en las rodillas, Y nada, Bueno, Próximamente, voy a estar analizando, La campera, De protección, De la marca, Oltan Cooper, Y vamos a,